Adiós mi reina querida De tu mente ya varía Tu sonrisa perfumada Rembolcó una sed de huir Y por eso mi amada Andresa En el bosque más espeso Ay quieta señoreí Recordando de tu beso Como un hombre más de huir Solo te pido mi amada Que para ti no es nada Ya sé que tiene amante Cariaco y por ahí te ve Ese hombre arrogante Ocultaba mi piel Por tu quince abriles Vengo a ofrendarte Un ramo de flores De rosa y jazmín Que con su fragancia Quiere abrazarte Y así desearte Que seas feliz Yo también te alabo Con mi humilde canto Y vengo a ofrecerte Mi adoración También me acompaña Con trino armonioso Pajarito hermoso Con bella oración Hoy te invade dicha Inmensa alegría Que nunca en tu vida Llegaste a sentir Tu sueño feliz Que tanto anhelaba Se llena de flores En tu porvenir Tu cara de rosa Tu ángel del cielo Tus ojos tan bellos De gracia sin par Divina te nombro Niña idolatrada Tú eres la reina De mi Paraguay en tu espastiún Tumeal En tu внутри Cuarto No rea ¡Gracias! 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 Desierto está el jardín y mustia están las flores y pálida la luna en su etéreo vagar. Se fueron para siempre los bellos atardeceres, sombría esta la noche con lobregues total. El sol ya no me alumbra, no cantan los orzales, las noches estivales no tiene más que tú. La aurora susurrante, testigo de mis males, perdió su arrogancia, mató mi corazón. Por eso en esta hora sellada está mi suerte, inerte el alma mía. Bendice tu infiedad, el centro de tu farsa, te nombro dulcemente, devuélvote lo tuyo por mi felicidad. Adiós mujer ingrata, otra hora amada mía, con tu perdida partida, mataste mi ilusión. No quiero que regrese a remover mi herida, jamás en esta vida tendrá ya mi perdón. Niña hermosa de mi ensueño, fiel consuelo a mi dolor. Hoy te canto en estos versos, impresiones de mi amor. Eres tú la blanca diosa, el jardín de mi ilusión. Eres tú, niña preciosa, quien anhela mi pasión. Una tarde con ternura me dijiste, que me amaba con delirio y fredecir. Y tomé tus manecitas y te dije, amor mío yo te amo solo a ti. Son tus ojos tan preciosos como joyas, tu silueta es el encanto de una flor. Tu rezada cabellera seductora, que mi musa inspiraba con amor. Hoy evoco en mis cantares gratas horas del ayer, los amores y pesares, la nostalgia y el querer. Noches blancas de ilusiones, de romance y soñador. Al amor mis oraciones yo evoco al señor. Muchachita de los ojos soñadores, que cautiva con su risa angelical. Corazones agobiado de esperanza, cual lucido de primor matinal. Porque has dejado que te amé tanto, y hoy te alejas sin compasión. Sumiendo mi alma en el olvido, lleno de angustia y un gran dolor. Hoy me doy cuenta de que tus besos, fueron promesa, falsa ilusión. Todo ha quedado en el olvido, como tu imagen, mi bella flor. Hasta el pañuelo, que un día me diste, perdió el bordado y su color. Mi esperanza, tan bien sentido, buscando olvido, tras de tu amor. Mi esperanza, tan bien sentido, como tu imagen, mi bella flor. Y sin embargo no te reprocho, ni guardo odio, ni dulce bien. Yo te perdono, porque presiento que arrepentirá vas a volver. Entonces mi alma, cual primavera, tendrá de nuevo que florecer. Los encantos de tu sonrisa y los halagos de tu querer. Hasta el pañuelo, que un día me diste, perdió el bordado y su color. Mi esperanza, tan bien sentido, buscando olvido, tras de tu amor. Estoy de vuelta mamá, de tanto tiempo andar lejos de ti. Madre mía, perdóname, por irme un día, dejándote sufrir. Estoy contigo mamá, cansado de vivir en soledad. Madre mía, madre mía, he vuelto a ti, no has de ya sufrir, ni tendrás más que añorar. Tu vida quisiera adornar, de flores bellas como tú, de mil felicidad. Con tu bendición, no me abandone tu luz. Estoy contigo mamá, cansado de vivir en soledad. Madre mía, madre mía, madre mía, he vuelto a ti, no has de ya sufrir, ni tendrás más que añorar. Tu vida quisiera adornar, de flores bellas como tú, de mil felicidad. Con tu bendición, no me abandone tu luz. De mil felicidad, con tu bendición, no me abandone tu luz. Bésame, bésame más, como ayer otra vez. Abrázame, te quiero dar, todo mi ser. Anoche soñé contigo, pasé la noche muy triste, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero amor. Amor, 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 te quiero solamente a ti, por eso esta noche amor, te necesito más. Abrázame, te quiero dar, todo mi ser. Anoche soñé contigo, pasé la noche muy triste, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero amor. Amor, 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 te quiero solamente a ti, por eso esta noche amor, te necesito más. Amor, 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 te quiero solamente a ti, por eso esta noche amor, te necesito más. Amor mío, amor, 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 ¿Por qué el amor Me dejaste enamorado Me dejaste ilusionado Sin palabras y sin adiós Parecía un sueño Estábamos juntos, amor Me abrazaba y te besaba yo ¿Tú dónde estarás? Quizás vuelva otra vez ¿Tú dónde estarás? Amor Vuelve a mí Tengo un sueño Estoy cansado, amor De sufrir De quererte tanto así ¿Tú dónde estarás? Quizás vuelva otra vez ¿Tú dónde estarás? Amor Vuelve a mí ¿Tú dónde estarás? ¿Felga O ¿Tú dónde estarás? ¿Tú dónde estarás? ¿Tú dónde estarás? ¡Coraz gy traaa Traaa ¿Por qué tienes que ponerte así conmigo? Hace tiempos has vivido pues conmigo ¿Por qué tienes que dudar? O te quedas o te vas y acabamos como amigos ¿Por qué tienes que ponerte así conmigo? Y otra vez quieres jugar de mi destino ¿Por qué tienes que dudar? O te quedas o te vas o vas a acabar conmigo ¿Por qué te fuiste? Me dejaste abandonado Ahora tengo que buscar el consuelo que me da La promesa de otros labios ¿Por qué nos vuelve a jugar de mi pasado? Ya no hay tiempo para hablar O te quedas o te vas Porque yo te he llamado ¿Por qué tienes que ponerte así conmigo? Y otra vez quieres jugar de mi destino ¿Por qué tienes que dudar? O te quedas o te vas O vas a acabar conmigo O te quedas o te quedas o te vas o te vas a acabar conmigo Ya no hay tiempo para hablar, o te quedas o te vas, porque yo no te he llamado, porque tienes que ponerte así conmigo. Gracias por ver el video. No, no puedo más, seguir sufriendo así sin razón. Estoy muy solo aquí, esperando que volviera junto a mí. Ya no sé qué hacer, no puedo más vivir en soledad. Tú sabes muy bien, solo yo a ti te quiero más. Llorando estoy, llorando por tu amor, porque no puedo olvidar, lo nuestro para siempre vivirá, aquí en mi corazón siempre estará. No puedo más, enfermo estoy, estoy triste sin tu amor. Te ruego por favor, quiero volver, quiero volver a ser feliz. ¿Qué será de mí? No puedo más vivir si tú no estás. Aunque sé que otro te ama, aún te quiero más y más. Llorando estoy, llorando por tu amor, porque no puedo olvidar, lo nuestro para siempre vivirá, aquí en mi corazón siempre estará. No puedo más, enfermo estoy, estoy triste sin tu amor. Te ruego por favor, quiero volver, quiero volver a ser feliz. Te ruego por favor, quiero volver a ser feliz. Las veces que tú te enojas, que tú te enojas, me pides que yo me vaya lejos de ti. Mas si acaso yo me alejo, si yo me alejo, con tus ojos dices triste, ven junto a mí. Las veces que te pregunto, que te pregunto, si me quieres un poquito, me dices no. Más como en tus lindos ojos, tus lindos ojos, me dices calladamente, el tuyo es mi amor. No digas nada, sé todo silencio y soledad. Cuando estás cariada, si me estás mirando, te quiero más. No digas nada, sé todo silencio y soledad. Arrugas la maricita por no llorar, arrugas la maricita por no llorar. Más ruban tus lindos ojos, tus lindos ojos. Dos lágrimas traicioneras brillando están. No digas nada, sé todo silencio y soledad. Cuando estás cariada, si me estás mirando, te quiero más. No digas nada, sé todo silencio y soledad. No digas nada, sé todo silencio y soledad. Cuando estás cariada, si me estás mirando, te quiero más. Te quiero más, te quiero más. Te quiero, te quiero más. Te quiero más. Te quiero más. Te quiero más. Gracias por ver el video.